Amigos, siempre amigos, rumbo a la eterna amistad. Hace un momento dijimos que este era el territorio de la paz y la razón es muy sencilla. Lo que ustedes observan allá al fondo es la base marcha, parte de la base de la Fuerza Aérea Chilena en esta isla Rey Jorge. Al otro costado nos encontramos con la base rusa, un poco más lejano está la base polaca y al costado opuesto, detrás de la isla de los pingüinos, la base argentina. El territorio de la paz, donde solo se habla de soberanía y de investigación científica. Desde esta parte de Chile, desde esta parte donde juntos estamos haciendo soberanía en este encuentro de Amigos Siempre Amigos, queremos volver a la música. Y si alguien pregunta por ella, si alguien pregunta por Patricia Maldonado, dígale que un día como hoy también estuvo junto a Televisión Nacional en la Antártica chilena. Si te preguntan por mí, diles que he sido tan solo una noche de placer que ya pasó. Si te preguntan por mí, diles que has cerrado, tan solo una página de amor que hay en tu diario. Si te preguntan por mí, diles que no descubran en ti lo que es amar. Si te preguntan por mí, diles que no descubran en ti lo que es amar. Y nunca digas que por mí has llorado. Si te preguntan por mí, diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que has cerrado, tan solo una página de amor que hay en tu diario. Y diles que has cerrado, tan solo una página de amor que hay en tu diario. Si te preguntan por mí, diles que no descubran en ti lo que es amar. Si te preguntan por mí, diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Y diles que no descubran en ti lo que es amar. Ay, ya verás Ya verás como tú sientes y respiras los silencios En ausencia de mis noches sin amor Mientras tanto yo me entrego a otros labios sin nombrarte Que la piel se irán tus días y mi adiós Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás, ya verás Estamos en la base Rodolfo March de la Fuerza Aérea Aquí en las Chetland del Sur, en la isla Rey Jorge Son las 7 y media de la tarde La temperatura ha descendido hasta los 5 grados bajo cero Desde este punto iniciamos un viaje Hacia el interior de la Antártica, 750 kilómetros Exactamente hasta la isla Adelaida En este avión especialmente acondicionado Con esquí, porque ya no hay pista de tierra Vamos a aterrizar solamente en la nieve y en el hielo Vamos a viajar alrededor de 3 horas y media Vamos a llegar a la medianoche Pero esto no es problema porque en ese punto de la Antártica El sol no se pone, es decir, siempre es de día Son dos las máquinas del tipo Twin Otter Bimotor En la que iniciamos este vuelo En ese lugar nos vamos a encontrar cerca de la medianoche Cuando lleguemos con 30 comandos Pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile Y que están cumpliendo en este lugar Con este importante programa que significa La presencia de Chile en el continente Antártico Ya hemos volado aproximadamente unas 2 horas Desde que salimos de la base March Estamos a 9.000 pies de altura Y con una temperatura de 16 grados bajo cero Estamos volando aproximadamente a una velocidad De 230 kilómetros por hora Estamos recogiendo estas imágenes Desde nuestro avión Del otro avión que vuela en forma paralela al nuestro Esto se hace por razones de seguridad Para chequear los instrumentos En esta parte de la Antártica Es una hermosa imagen que recogemos Poco antes de que realizamos este aterrizaje En Isla de Laida Y ahora comienza realmente un momento muy emocionante El avión ha iniciado el procedimiento Para posarse aquí en la nieve Como ustedes saben En este lugar no hay pista Simplemente un lugar en la nieve Especialmente acondicionado Para que esta máquina pueda aterrizar Sin ninguna dificultad Es una maniobra que la Fuerza Aérea Ya ha realizado muchas veces De manera que es muy segura Desde acá también divisamos Algunas imágenes De este campamento Ubicado en medio de un paisaje antártico Realmente sobrecogedor Espectacular Impresionante Estamos ya volando a la mínima velocidad De este avión Twin Otter Para tocar dentro de algunos segundos solamente Un poquito de este corazón Del continente antártico Recordemos que estamos cerca de la medianoche Y como les decía anteriormente El sol aquí no se pone En esta época del año A ninguna hora del día Ya estamos en Adelaida Estamos tocando la nieve En este hermoso lugar Atrás algo del campamento Pero antes queremos mostrar Ahora desde otro ángulo Desde tierra o más precisamente Desde nieve Este aterrizaje Del otro avión Twin Otter Que venía con nosotros Y que se realiza A través de estos esquí Es una imagen Que nunca se había obtenido Por lo menos en nuestro país Para la televisión En este momento Se le rinde cuenta Al comandante de la expedición De penetración antártica De la fuerza aérea Comandante Darío Badilla De las novedades Que hay en este lugar Comandante Quisiéramos interrumpir Este momento Que se está viendo acá Muy emocionante Para que usted nos contara algo De la misión Que está cumpliendo Acá la fuerza aérea Si mira Nosotros esta misión Todos los años La fuerza aérea Tiene un programa De penetración Hacia el polo sur Estas exploraciones Llevan el nombre De Escúa Que es un pájaro Típico De la Antártica Y este momento Es la cuarta expedición De la cual Tengo el orgullo De comandar En este momento Nosotros hemos llegado Después de estar En la base March De inspección A nuestros aeroplanos Para continuar Con nuestra misión De penetración Hacia el polo Este es el centro De operaciones En la isla Adelaida A pesar de que Tenemos otra Subbase En Charcot Que queda aproximadamente 200 millas Hacia el polo O sea Perdón Desde distancia De aquí De 200 millas De Adelaida Pero aquí Hay más facilidades Porque las inclemencias Al tiempo Son muy rigurosas En esa zona Aquí tenemos Una buena pista Tenemos ayuda En cuanto A que pueda Llegar un buque En caso de Una emergencia Y Tenemos todas las facilidades Del caso Para centralizar De aquí Nuestras operaciones Hacia el interior Muchas gracias comandante Yo sé que ustedes Todavía Se hacen muchas preguntas Quieren saber Cómo vive la gente De la fuerza aérea acá Cómo son sus construcciones Cómo han soportado El frío El viento El rigor Del invierno Eso dentro de un momento Por ahora Volvamos con Antonio Y luego Hay muchas cosas interesantes Que ver todavía Aquí en el campamento De Adelaida Gracias Esteban Esteban Montero También es amigo Siempre amigo Nuestro encuentro es Desde la Antártica chilena Aquí Donde cada paso Es realmente difícil Aquí donde las palabras Parecen perderse En el viento Y en la distancia Este es un libro abierto No cabe dudas De muchas páginas De páginas que Chilenos Mucho antes que nosotros Llegaron a escribir Y a descubrir Aquí donde dan ganas De gritar Qué lindo Y qué grande es Chile Qué extenso Cuando las palabras Se pierden allá En los últimos cerros Que alcanzamos a divisar Donde nos encontramos Un poco con nuestra idiosincrasia Y donde la música chilena Nos hace vibrar mucho más Aquí dan ganas de gritar Qué larga es mi tierra Qué largo es el camino Que hemos recorrido Y aquí junto a los Guasos Algarrobal Estamos encontrándonos con ustedes Amigos, siempre amigos Porque es Televisión Nacional de Chile Porque esta nuestra aventura Hasta donde el micrófono se congela Nos llena de calor Con la música De los Guasos de Algarrobal Es mi caballo blanco Como un amanecer Siempre juntitos vamos Es mi amigo más fiel Mi caballo Mi caballo Mi caballo Mi caballo Caldófano Mi caballo Mi caballo Mi caballo Se va y se va Si me llama Si me llama a su lado En mi blanquito iré Con mi caballo, con mi caballo, con galopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. En alas de una villa, mi caballo corrió, y en brazos de una pena, él también me llevó, mi caballo, mi caballo, galopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Ah, mi caballo, mi caballo, galopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Mi cabal, se va, se va. Bueno, estamos de vuelta otra vez acá en esta base, en esta subbase de la Fuerza Aérea, en Isla Adelaida. Estas son las casas que les habíamos prometido mostrar. Estas son las carpas especialmente acondicionadas para vivir en estas bajísimas temperaturas. A veces el viento las ha volado, viento que alcanza en algunos casos hasta los 150 kilómetros de colores, la temperatura tampoco lo hace nada de mal, hasta 40 grados a cero la temperatura sensible aumentada por el viento. Ingresemos, acompáñenos para ingresar un minuto dentro de esta carpa y conversar con estas personas. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes acá? Tres meses aproximadamente. Estamos desde el 19 de agosto. ¿Qué tal lo han pasado aquí? Bastante bien. Las condiciones, al principio cuesta uno acostumbrarse, pero ya a esta altura del tiempo ya no hay problema. El frío ya prácticamente no se siente. Es fácil acostumbrarse. Se requiere un poco de entrenamiento previo, de día en carpas y sobre todo de ambientación en nieve, pero después uno se acostumbrarse, no hay ningún problema. Siempre se ha dicho que las nieves acá son eternas y el paisaje podría pensarse que está muerto, pero la realidad es otra muy distinta. Vamos a ingresar con el capitán Domingo Mora, hasta 5 metros de profundidad en la nieve, porque hace algún tiempo se construyó un refugio que estaba en ese tiempo a nivel, pero ahora este glaciar fue creciendo y quedó sepultado. ¿En cuánto tiempo ocurrió esto, capitán? Bueno, en efecto, este refugio, el que vamos a visitar, ya van a cumplir dos años, desde que se ubicó sobre el nivel de la nieve, tal como usted dice, ya que en estos momentos aquí en Adelaida nosotros estamos sobre un glacial. Sobre un glacial, si nosotros miramos hacia allá vemos el mar y estamos a una altura aproximada de 300 metros sobre el nivel del mar. Aquí, a cada metro que caminamos nos encontramos con novedades, y cada una de ellas más importante y más curiosa que la otra. Por ejemplo, ahora los voy a invitar a que bajen conmigo a la bodega, donde se guardan los alimentos. Las personas que habitan este refugio le llaman el supermercado de la Antártica. En realidad es el freezer más grande. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, como ustedes saben, y 4.000 metros de profundidad en su parte más gruesa. Es un refrigerador de proporciones increíbles y que no gasta energía. Y para los que piensan que vivir en la Antártica es aburrido, aquí, además de los paisajes, hay una serie de distracciones. Por ejemplo, paracaidismo, sin necesidad de que lo lance un avión. y para despedirnos de la Antártica, quise hacer realmente una prueba, pararme sobre este témpano para que ustedes aprecien la proporción que existe entre un ser humano y estas enormes y gigantescas masas de hielo que a cada rato y a cada momento se desprenden de estos impresionantes ventiqueros y comienzan a navegar a la deriva por estos océanos congelados. Es realmente una emoción que hemos sentido de estar acá, donde han vivido durante tantos años las dotaciones chilenas que están haciendo soberanía en esta parte de este continente, en esta parte del mundo, tan alejados, tan aislados. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí donde la temperatura promedio alcanza los 15 grados bajo cero pero si caminamos un poco más hacia el sur han llegado a registrarse 88 grados bajo cero ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vengo a hablar por vuestra mona puerta Cuéntame todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón Paso a paso, afilad los cuchillos que guardaste Ponerlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos Como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar Horas, días, años, edades ciegas, siglos enterrados ¡Suscríbete al canal! 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 Alta me espera, sobre las nubes, huele el aliento, sobre las nubes, huele el aliento. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz